Y llegó el sabor con los traviesos Es la combia del sol, es la combia del sol Que se siente calor y es una flor con mucho sabor Un sabor, un sabor de un sol con calor Llamador, con sabor, un sabor un calor de un sol Buen cumbión, es un sol, con ritmo y movión Llamador, sensación y esplendor De este sol, un fuego rumbión Y el saludo para el peligroso Tuki, en el blues digo yo En la combia del sol, en la combia del sol Y se siente calor y es una flor con mucho sabor Un sabor, un sabor de un sol con calor Llamador, con sabor, un sabor un calor de un sol Buen cumbión, es un sol, con ritmo y movión Llamador, sensación y esplendor Llamador, sensación y esplendor Llamador, sensación y esplendor Llamador, sensación y esplendor De este sol, cuen cumbión Llamador, sensación y esplendor De este sol, cuen cumbión Llamador, sensación y esplendor Llamadora, sensación y esplendor Llamador, sensación y esplendor